Hola, muy buenos días. Buenas tardes a todos los que vengan a ver este video del Virtual Minifar, que venimos a mostrarles aquí al Virtual Minifar, simple y sencillamente vamos a hacer el envío de estos GHS de por vida o lifetime, los vamos a enviar a la cuenta, otra de nuestras cuentas que tenemos, que es la cuenta que tenemos registrada a nombre de mi esposa. Vamos a enviar, primero vamos a cambiar estos Satoshis por GHS y luego posteriormente haremos el envío de todos los GHS de por vida a la cuenta de mi esposa. Esta es mi cuenta principal y acá en el otro navegador tenemos abierta la otra cuenta que vamos a enviar aquí. Aquí tenemos un millón doscientos noventa y dos mil cuatrocientos ochenta y tres GHS. De por vida vamos a pues un poquito resguardar estos GHS en una sola cuenta y vamos a hacer el proceso de envío de estos GHS. Vamos a ver cuánto se tarda en llegar estos GHS de una cuenta a otra y pues nada, vamos a hacerlo en vivo. Volvemos a mi cuenta principal y vean, entonces vamos por primera de cuentas a cambiar estos que son Satoshis de por vida. Estos Satoshis que no podemos retirar, que no podemos hacer nada con estos Satoshis, simple y sencillamente convertirlos a GHSLT. Entonces vamos a ir a esta área donde dice a esta barrita azul que dice Hash Power y nos redirige a esta barrita donde vamos a reinvertir. Teníamos dos millones novecientos prácticamente, entonces nos van a dar cuántos, cuántos GHS, cuántos, dos millones, dos millones, novecientos mil, ¿no? Más o menos dos millones novecientos ahí o vamos a ver, bueno vamos a darle ahí a ver si son seis mil doscientos GHS es lo que podemos conseguir. Y ahí está, dos millones novecientos cincuenta y dos mil, ahí está, venimos a el área esta de por acá de el dashboard y vemos que nos quedó una cantidad mínima, ¿no? De Satoshis por aquí, entonces, pues bueno, ya no vamos a percibir nada de esta cantidad de GHS en esta cuenta que es mi cuenta principal, porque los vamos a enviar a la cuenta que es la otra cuenta alternativa que está a nombre de mi esposa. Para esto vamos a ir de una vez a la cuenta esta que está por acá, acá tenemos cinco millones doscientos treinta y un mil Satoshis, los cuales vamos a convertir ahora mismo, aquí en esta barrita de igual forma con otra cuenta, pues nos vamos prácticamente cinco millones, cinco millones, ahí está, ahí está, ahí está más o menos cinco millones, cinco millones, ahí, por ahí más o menos, ¿no? Vamos a reinvertir esto que está por aquí, le damos que sí y ahí está, ya reinvertimos esta cantidad por acá, nos vamos a nuestro dashboard y ya tenemos un millón trescientos mil GHS, vamos a enviar, vamos a enviar los GHS, los novecientos mil que tenemos en la otra cuenta, para enviar los GHS token de nuestra otra cuenta a esta cuenta, lo que tenemos que hacer es ir aquí donde dice GHS token, tenemos un millón trescientos mil, van a ver cómo va a aumentar esta cantidad, le damos clic, vamos a copiar esta dirección de parecida a la de Ethereum, es la dirección del token GHS, copiamos por acá, ahora nos vamos directamente a la cuenta y nos vamos al área de retiro o de balance, le damos clic por aquí y en esta parte donde ven ustedes por aquí, aquí está la cantidad de GHS que tenemos, vamos a poner la dirección, pegamos la dirección, confirmamos la dirección, 0X5030 y vamos a ver si es la misma, sí, y volvemos para acá, vemos la terminación de esta dirección, 3A8, volvemos por acá, sí, entonces es la misma una vez verificada la dirección, pues le damos aquí clic a confirmar para enviar todo este balance que tenemos por aquí a la otra cuenta, entonces le damos aquí a confirmar, vamos a confirmar este envío a nuestro correo como nos lo indican por aquí y como pueden ver aquí en el correo nos dicen que vamos a enviar esta cantidad de GHS a esta dirección del token GHS, que es la dirección que nos, pues tenemos por allá en la otra cuenta que tenemos del Virtual Minifar, hay que darle aquí al clic de confirmar, terminación GJB, le damos clic aquí, y se nos va a abrir otra vez la página donde nos dice la transacción, el envío de estos GHS, hay que confirmarlos, confirmamos por aquí y vamos a ir al dashboard para ver si ya no contamos con estos GHS en esta cuenta y como ustedes pueden ver nos hemos quedado con 0 GHS de por vida, ya no tenemos estos GHS por aquí, prácticamente nomás tenemos esta pequeña inversión que hicimos para activar la minería para probar, fueron 5 dólares, un poquito más de 5 dólares lo que invertimos el Virtual Minifar, nosotros no venimos a decirle lo que tenga o no que hacer en esta pues inversión, ya sabemos toda la historia que conlleva y a dónde nos ha traído y a dónde nos ha llevado esta inversión del Virtual Minifar, pero pues por aquí tenemos algún saldito que próximamente cuando lleguemos a los mínimos de retiro, pues intentaremos retirar esto de aquí que aparece en balance. Bueno, si son ustedes observadores y pueden ver la hora en la cual enviamos esos GHS a la otra cuenta, vean son las 7.27, si mal no recuerdo tiene 2 minutos, 3 minutos en los cuales pues enviamos esos GHS de esta cuenta que está por acá que quedó en 0 a la otra cuenta que tenemos por aquí, y ya tenemos acá 2.253.000 GHS, ¿no? ¿Esto qué nos representa? Por lo pronto, pues como ya lo hemos dicho en el pasado video, si usted no ha visto los videos que hemos hecho del Virtual Minifar, 2.253.001, por estos 2.253.000, nos van a pagar por cada uno de estos Satoshis es por 0.0000000000, dos ceros más y 25, eso es lo que nos van a pagar por cada uno de estos GHS de por vida que tenemos por aquí, y nos da un gran total diario, nos van a estar depositando pues esta cantidad de Satoshis, ¿no? 5.632 Satoshis de manera semanal, perdón, de manera diaria, 5.632 Satoshis de manera diaria, a la semana esto representa, damos por 7 igual a pues 39.427 Satoshis aproximadamente semanal, al mes esto por 4 igual a 157.710 Satoshis, eso es lo que vamos a conseguir con estos 2.253.001, por ahí se especulan muchas cosas, la verdad es de que lo único que tenemos, por eso hemos organizado estos GHS en una sola cuenta, pero se especula que próximamente o más bien a finales de mayo en Anondax el GHS nos va a generar staking y nos van a pagar más de lo que nos están pagando acá en esta área de el Virtual Minifar, que tener estos GHS en Virtual Minifar, es pura especulación, eso venía por ahí en el roadmap, hoy la verdad yo ya no le creo nada al roadmap, de hecho ya no lo encuentro yo en la plataforma, pero exista el roadmap o no exista el roadmap, la verdad es de que ustedes saben cómo se ha comportado esta plataforma, ya no sabemos si al día de mañana seguirán con lo mismo o van a cambiar o harán modificaciones, la verdad es de que no tenemos nada en concreto con esta plataforma. Y bueno ya para terminar no hacer el video tan largo, quiero mostrarles que si ustedes recordarán, aparte de estos 2.253.000, nosotros enviamos 200.000 GHS, bueno también tenemos casi 900.000 en la cuenta de la pool, creo prácticamente es lo que tenemos, 800.000, 900.000 GHS en la cuenta de la pool, pero también, también, también nosotros enviamos 200.000 GHS a Anondax, y que es lo que hemos estado haciendo con esos 200.000 GHS en Anondax, pues se los muestro a continuación. Han de decir a canijo, ve nada más, Pablo dijo que tenía 200.000 GHS en Anondax, y ahora resulta que tiene 598.800, así es amigos, nosotros nada más enviamos 200.000 GHS en Anondax, y que hemos estado haciendo con esos, fíjense nada más hicimos un trade, básicamente hicimos un trade, pusimos una orden, o llegamos a poner una orden aquí, de venta de esos GHS a, el precio no está por aquí, pero era 4.06.000, 4 ceros, era 0.00006, y lo vendimos, logramos vender esos GHS, y los convertimos alrededor de 15, 14, creo USDT, luego después venimos de nuevo aquí al exchange, y como cayó bastante el precio, pues cambiamos esos USDT de nuevo a GHS, pero el trade, el intercambio que realizamos, lo hicimos, en vez de hacerlo, lo compramos, lo vendimos a 4.06, y lo compramos de nuevo a 4.02, entonces por eso hemos nosotros multiplicado, o triplicado prácticamente los GHS que habíamos enviado, de 200.000 GHS que enviamos aquí a Anondax, pues los hicimos prácticamente 600.000, si no son 600.000, aquí es simple y sencillamente porque, pues nos cobraron algo de fee por hacer esa transacción, básicamente, y pues nada, ya aquí nos quedamos con 2.253.000 GHS, esta cantidad nos seguirá produciendo Satoshis, que no podemos cambiar, pero podemos transformar a GHS de por vida, sin más, pues aquí vamos a dejar el video, la verdad es que no hay mucha información, la cual podamos sea de valor y podamos traerles algo nuevo, vamos a esperar a ver qué es lo que va pasando con esto del Virtual Minifar, vean por aquí, llaman la atención, todos los GHS que se han comprado, ahora que hay paquetes temporales de 3, 6 y 12 meses, aproximadamente ya se han comprado 12.856.180 GHS, 12 millones directamente a 3 meses, 293.000 a 6 meses y 188.000 a 12 meses, entonces sumas estas 3 cantidades y te dan el total de 12.856.000, sin más, en este video a la gente que venga y vea, les pido de favor que saquen sus propias conclusiones, que hagan sus propias investigaciones y que de lo dicho y de lo visto en este video, usted recoja lo que le sirve y lo que no, pues desechalo. Por mi parte ha sido todo, nos vemos hasta el próximo video, chau chau.